Año con año, los alumnos del Instituto Técnico Ricaldone celebran la Expo Técnica Ricaldone, un evento donde, con mucho entusiasmo, preparan sus proyectos en diversas ramas de la ciencia y tecnología, para poner a prueba sus conocimientos. El evento es una fiesta llena también de música, ambiente y mucho color. El padre, Alex Alberto Figueroa, nos comenta en qué consiste el evento. La comunidad del Instituto Técnico Ricaldone, año con año, celebra la Expo Técnica. Esta es la edición número 48 de este evento que realizamos año con año. Y están participando alrededor de 1.400 alumnos de la institución, con alrededor de 420 proyectos en distintos niveles, nivel de tercer ciclo y nivel de bachillerato técnico también. Ahí encontramos a Moisés Arevano, alumno del tercer año, quien, junto a sus compañeros, elaboraron para esta ocasión un proyecto que consiste en una máquina compactadora de sólido. Aparato que a nivel industrial puede rondar los 50.000 dólares y ellos, con el apoyo de un patrocinador, lograron construirla por solo 7.000. Moisés nos explica de una manera muy peculiar en qué consiste la máquina. Bueno, nuestra máquina es una máquina compactadora de sólidos. Usted no se si vio la película de Disney y Pixar Wallet. Pues esta era una máquina diseñada para compactar la basura. Y pues bueno, nosotros en esta sociedad, es una sociedad que lastimosamente vivimos en una sociedad que es bastante consumista. Entonces nosotros lo que intentamos hacer es reducir el volumen de la basura. El trabajo en equipo es parte de los valores que se fomentan y aprenden en esta feria. Así nos lo comenta el padre Figueroa. Buscamos que sea el proyecto corresponda a una formación más integral. Se forman en valores, se forman en trabajo en equipo, en aspecto de emprendedurismo, competitividad también, calidad en la propuesta también de soluciones, ya sea a la industria. Muchos proyectos también ya tienen el enfoque del tema del medio ambiente. Los jóvenes, a pesar de su corta edad, manejan conceptos de diseño, mecánica e ingeniería que los preparan para una sociedad donde se necesitan personas competitivas. Pues nuestra máquina funciona por medio de hidráulica. Hidráulica es la fuerza por medio del líquido. Pues nosotros tenemos un pistón hidráulico que este ejerce por medio de un motor de 10 caballos de fuerza pasa por un copping, pasa su energía a una bomba hidráulica. Esta succiona el aceite hidráulico de un tanque y lo pasa al pistón. Este lo que hace es que el vástago de un metro 10 recorre todo el cajón donde se almacenan las latas y la deja de este volumen. Moisés y sus compañeros llevaron hasta una culminación exitosa su proyecto. Al igual que otros chicos y chicas quienes han explotado al máximo su conocimiento y han visto recompensado su esfuerzo y dedicación. Sin embargo, el mensaje final es que la máxima recompensa se encuentra en el trabajo mismo. Para ellos es el culmen de un proceso como les mencionaba anteriormente y además de eso pues de alguna manera genera una satisfacción. Aquí vamos a encontrar pues siempre distintos elementos. Hay muchachos que se han esforzado, han caminado, algunos logran desarrollar bien su proyecto y le funciona al 100%. Otros pues a veces se encuentran con la dificultad que no lo logran completar pero igualmente siempre implica un reto. No creo que la vida está hecha así, de triunfos y fracasos pero de todo esto nosotros siempre aprendemos también.